Ahora sí va a cantar un hombre Pero con su permiso Les tengo que confesar de que esta canción Es un poco difícil cantar para mí Porque soy un hombre macho Pero a ver qué tal Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad A ver todos Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Querida No me has sanado Mi herida Extraño y lloro Todavía Mira mi soledad A ver todos Mira mi soledad Que no me sienta Todavía 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 con yo Todavía con él Que no me sienta nada bien En mi vida Duravía con yo Premio guard grupo Todavía con yo Me sienta nada bien Pad低 Cuidado Todavía con usted Parece و Hazlo por quien más quieras tú, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa, oh querida, ven a mí que estoy sufriendo, ven a mí que estoy muriendo, a ver todos a cantar. En esta soledad, venga, en esta soledad, te lo deseo, yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa, oh querida, por lo que quieras tú más, ven, más compasión de mí tú ten, no llores, no llores. Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, oh bella. Querida, 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 a ver, palmas, venga, palmas, a ver todos, dime cuando tú, no se oye, venga, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver. Y arriba Juárez, y arriba Pinto Rivera, y arriba las mujeres. Pero todos, 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 a cantar y aplaudir, venga, ahora, querida, todos, venga, ahora, a ver, venga, ahora, a ver, venga, ahora, a ver, venga, ahora. Dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú, dime cuando tú vas a volver, volver, no te puedo ni te quiero olvidar. Ay, le salió bien natural. A ver, palmas, venga, palmas. Querida, eh, tú, querida, a ver, eh, tú, a ver, querida. ¡Gracias!